...empezarse a realizarse en el mes de marzo, Hugo Alberto. En su totalidad se va a arreglar ese escalinate hasta el señor Flaco Saldaña. Hasta ahí va a llegar todo el arreglo, Hugo Alberto. Eso no implica, señor Navarro, que se haga un resane inmediato para las personas que requieren transitar mientras se dé la obra hasta marzo. ¿Cómo dice, Hugo Alberto? Le digo, ¿eso no implica que no se pueda hacer mejoras de la escalinata mientras dure el proceso de licitación para que se inicie esta obra que usted estaba señalando, señor Navarro? Ah, sí, no hay ningún problema, Hugo Alberto. Si ya han gestionado ya para el arreglo, digamos, de la escalinata, no hay ningún problema de eso. El problema es que no atiene más de 30 días y que hasta ahora no hay ninguna respuesta para la compra de madera, para mejoras de la escalinata, donde hay vecinos, inclusive, que sufren problemas de discapacidad en esa zona. Sí, lógicamente yo estaba hoy día caminando, porque estaba pésimo estaríamos en escalinata, muy descuidado, digamos, por aquellos alcaldes que han sido anteriores y lo han dejado realmente sin arreglarlo. Pero de todas maneras, Hugo Alberto, el que le hable, hermano, mañana, no, el día lunes, me voy a acercar, digamos, a los vecinos de ahí, averiguarles quiénes se han metido en el documento del municipio, pidiendo el arreglo, y pues ver, digamos, de lo más pronto posible, el arreglo que están pidiendo los vecinos de ahí en este sector. Pero de todas maneras, yo quiero informarles ya que empieza en su totalidad este mes de marzo, la obra ahí, donde estamos mencionando, Hugo Alberto. Correcto, profesor Navarro, muchas gracias por esta información. Ya, Hugo Alberto, de igual manera, gracias a usted, hermano, por darme la espacio, que yo te bendiga. Muchas gracias, bendiciones también a usted.